El tiempo y el perfume del adiós se fue por la bajada y nunca más se vio La mura en un rincón de la ciudad, recaldo sideral, poeta del ayer Y en cada carnaval la magia de volver Me viste en cada amanecer, crear y desaparecer Yo vi en un pizarro borrarse una canción Tiene una luna de papel, me viste verte Yo vi como el ayer, colgaba de un cartel Pero ahora vuelvo en la canción, quiero creer El viento es hoy, la mura una de aquí Eterno es de aquí Muy bien, flotan las maderas Crecen las veredas Para dióndete Vuelve como primavera Dormarte cualquiera Renovar la fe Para que los ojos de los niños caigan vidas otra vez Y que en un retiro de domingo todo vuelva a renacer Por la ciudad Cruzando el mar Gloria a tu hogar La alterna y gran poder tablado Entre el costado Mar entonado El viento estrechado Como un retiro de domingo Que equilibriza Una equimita Que su viaje de caben Nacen Viven Vuelven 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 a nacer Otra vez Cafetines en la sequía Otra vez Los desfiles y las cantinas Otra vez Otra vez Y que duve toda la vida Que se entreten de algún febrero Tus balcones montevideros Que se llenen de carnaval Magia que vive en el techo Sueltan con los precios De lluvias y barrios Que de lluvias De veranos Pero igual se hacen Todos los cargados O sea, son las miletinas Las miletinas Las miletinas Que sigan Bajo el mismo cielo Para que se dé la magia Solo hay que creer Y comenzar el vuelo Solo hay que creer Y comenzar el vuelo Vos a ver Papelitos Y ser pentilas Pensé que iba a ser el primero Como todos los años Pero me ganó de mano Y vuelvo a saber que me pone feliz Que después de tantos años La gente se sigue acordando De la murga del Mago Flores Pero como me va a asustar así Hombre, no es que estoy acá Esperado La murga ¿Usted no conoce la murga del Mago Flores? No, nunca la escuché La murga que cambió La historia del carnaval ¿No le suena? No, no, no Aparecieron en el barrio Como de la nada Así como por arte de magia Pusieron un risadón En la puerta de la ciudad Hoy ensayan la murga De Mago Flores Y fue así Amor a primera vista Al principio no le teníamos fe Porque no lo conocían nadie Pero estaban muy lindos Y me acuerdo que hacían Hacían de Magos Antiguo, vistoso La murga del Mago Flores Hacían de Magos Llevar, dirigir ¿Sabes lo que fue increíble? Increíble fue lo que pasó en el barrio ¿Qué pasó en el barrio? No, no voy a contar porque usted no creo No, yo me interrumpí No, no voy a decir No, no voy a contar No voy a contar No voy a contar No voy a contar Aparecieron Y al otro día Empezaron a florecer los jardines Las flores El pasto Los helechos Los conjuntos se hacen de primavera O sea, no es raro eso No es raro pero es el hecho ¿Me entiendes? La vecina salía a conversar en la calle Los niños jugando en la vereda ¿Y dónde querían? Todo el mundo estaba feliz Muy feliz Y no deja de bailar Es bailar Déjeme tranquilo por favor No me hagas perdón Es que no sé cómo poner las palabras Pero desde que llegaron al barrio Le empezó a ir bien ¿Me entiendes? En un barrio olvidado En un barrio olvidado Fue que sucedió No pasaba nada huevo Hasta que apareció Un camión con flores y cacharros Una murga peculiar Con un pizarro que dice Que hoy es carnaval De a poquito la vecina se empezó a rimar ¡Lai, lai, lai, lai! Encionista de la esquina y el tipo de la Magia sin conejo ni galera La función va a comenzar La murga de magos flores en el carnaval ¡El carnaval! ¡Oh, más! Verso de amor ¡Oh, más! Nadie sabe cómo se fue dando que hasta la gente que no creía Pudo ver cómo la vida sonreía y empezó a creer Nadie sabe cómo se fue dando que hasta la gente que no creía Pudo ver cómo la vida sonreía y empezó a creer Al fin la magia chata por todos lados Anda en los barrios y en todos los tablados De cerrados flores, de ojos soñadores Por arte de magia el barrio cambió Desde que la mula está ensayando en la cantina Siempre encuentro plata al doblar en una esquina Desde que llegaron solo pasan cosas buenas El tipo parece un mago verlo para creer Por arte de magia Suárez vuelve a nacional El mancha hizo magia y trajo al libre garay Pasó la pandemia de la noche a la mañana Y los de los laboratorios se están gastando la lavada Al fin la magia chata por todos lados Anda en los barrios y en todos los tablados De cerrados flores, de ojos soñadores Pablo es un mago con los pies y la pelota Con un defecto, no te la pasas jamás Este es un mago cantando en los tablados Pero llegan los remates y siempre hace una de más Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Hasta el final Es el mago flores Loco soñador Por arte de magia El barrio cambió El presidente Ese sigue flor de mago Algunos dicen Que se parece a Gavre Como Carlitos Solo por una cabeza Con las fronteras cerradas Sus perros que les aparecen Enrocha a la ballena Se acuerda a la saleta No la viene a Ramírez ¡Ay, qué ballena que está! Cuando llega el verano Me aparecen nadando Tampoco vi ballena Nadando por Durano Pero Durano queda en el medio del país Y tampoco Bolivia, Durano Pero que entra una ballena en un helicóptero No, 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 no Me apareció una historia Con mesas y sillones Al rato una croqueta Y otra vez la plancheja Parece que me escuchan Adentro de esta caja A mí me saltan fotos María Casas de Pajas ¿Cómo, cómo? Nunca la escuché esa Es que no sé A mí no me escucha el celular, Fideo Sí, te escucho Tengo esta publicidad No me escucho Pero ¿cuándo yo oigo de Casas, Fideo? No A ella aparecen cosas raras Sáportes sin permiso Pase por el cuarto piso A ella aparecen los maestros Y lo que desaparece siempre son los presupuestos Por otro lado tengo mala suerte Siempre la embarro cuando voy a hablar Quiero tirar la bomba de humo Con mi pregunta fuera de lugar Hay mil situaciones en las que quisiera desaparecer Son humanas situaciones ¿Qué hace de tu viejo? Bien, murió hace tres días el viejo Nunca me acostumbraré Y tu esposa te estará acompañando Es como el carnicero Esa vez se queda el barro Y el perrito chiquito Mordió a las nenas, ¿puedes creer? Quiero desaparecer ¿Y cómo está? El perro divino, la nena se le dio un refugio Son humanas situaciones Queríamos ir al teatro con la música Nosotros no pasamos la prueba Nunca me acostumbraré Hagamos un asado, cambiamos el tema Soy vegano, ¿cómo lo sabes? A veces a veces quedan barro Ya un marrón con gusarela Soy vegano, no como morrones Quiero desaparecer Ya aparecen cosas por todos lados El mago flore con su moria y carnaval Al peligro en algún tablado Para encontrar la matriz Lluvia que no es que era Para encontrar la matriz Lluvia que no es que era barra Por hacer una rama Sé toda la ventana No sabes lo que era Era un ambiente mágico La gente iba caminando por la calle Y se encontraba plata tirada en el piso Pero eso no es mágico, me pasó mil veces No, mirá ¿Vos te acordás del Cholo? ¿Cómo me voy a acordar si no lo conozco? Del Cholo, el del Kiojo No, no lo conozco Lo viajó la novia Y tenía una depresión el cristiano Un día se encuentra con el mago flore Y le dice Esta noche vaya al ensayo Y el Cholo fue Y ese día conoció el amor de su vida 30 años después siguen juntos ¿Qué me dicen? Es una casualidad A mucha gente los ensayos de carnaval Querer o reventarles al mago Le cuento otra vez ese día Mirá En el patio del club Y hay una juntada de los componentes ¿Viste? Feo Cocinando una cosita por atrás del mago Por atrás del mago Hablando así Llaman al mago Y dicen Mago, ¿puedes venir un poquito? Te acerque al mago Y dicen Mirá Estuvimos pensando con los compañeros de la murga Que este año No queremos hacer salpicón ¿What the fuck? Exclamó el mago Pero ¿Cómo no vamos a hacer salpicón, muchachos? El salpicón es la esencia de la murga Y el loco era un conquistador ¿Vos sabés que los miró Y los conquistó Y los convenció con dos palabras Hacemos salpicón Y bueno Y vos sabés que fue la única murga Que hizo salpicón El timo fue una adelantada Pero no me dijo que cambiaron La historia del carnaval ¿Por qué lo hicieron? Sí, pero ¿qué? Ganaron, perdieron Pero siempre la caballita Ganamos, perdimos Después esto se lo dimos Lo importante es que ellos creían En lo que hacían Estaban convencidos Murga que no tiene salpicón No siente los pies en el tablón Salpicón a todo, nada Esto está por comenzar El ritmo de la trasnocha La vez que no reventar Se comenta la cantina Que la burla no olvido Vive toda la sequía Como hacer un salpicón Dice este gobierno Que todo va bien Que no hay más pobreza Nos hace creer Mientras en los barros Sigue como ayer La gente hace pila Pa' poder comer Se comenta en la cantina Que la burla no olvido Vive toda la sequía Como hacer un salpicón Con nueva reforma En la educación Huérfana de arte Y muda la canción Adoctrinamiento Para no pensar Para que ya nadie Pueda reaccionar La voy a hacer Para intentar La canción de siempre Reinventar La batería Repicar Los aceleros De ventas Proponiendo En el ministerio Más cámaras Pa' evitar La inseguridad Y los misterios Hay barrios Que no dan más Creemos que es pertinente Y contra la delincuencia Coloquen cámaras pronto En toda la presidencia Las orejas Dígense si no le pican La morga Que critica Critica en el salpicón Esta escuela La vida es una quiñera La morga Con la crela Bailando en el salpicón Brasil estaba olvidado Mientras Lula renacía Su pueblo desesperado Luchaba como podía Después de estar en el pozo Después de tanta violencia Cada uno se transformó En ejemplo de resiliencia La palma chica En el salpicón La morga del mago Cumpliendo con esta tradición La palma chica No quiere morir La morga del mago Cantando verso de conmigo El cine con sus entrenos Con historias familiares Como en función argentina La junta militares Nosotros no lo jugamos Hubo que tener paciencia Triste pero hay que decirlo Debería darnos vergüenza La palma chica En el salpicón La morga del mago Cumpliendo con esta tradición En el salpicón El salpicón El salpicón Verso gigoso Nacido en la velera Debería de la gente Con el swing Con el swing Aquel director Que se escuche cada vez más La morga de cada tienda Llega hermanantes En la vecina La morga de cada tienda Hoy más que nunca Está más viva La morga de cada tienda Venga más naciones En la sonrisa La morga de cada tienda Con el swing Con aquel director Como una ilusión Se terminó el salpicón Como una ilusión Se terminó el salpicón Bueno, muchísimas gracias La idea nuestra Era hacer todo el espectáculo Lo más posible Pero bueno Por temas reglamentarios A las dos hay que cortar el sonido Así que bueno Disculpa de verdad Teníamos tremendas ganas De hacer todo la pasada Pero bueno Así hay que respetar Porque la idea es que Haya carnaval Y este tablado sigue adelante Que es uno de los tablados Más lindos de hoy en Montevideo De verdad agradecerle de corazón A toda la gente Que desde muy temprano Vino acá Como dijo Martín El mejor oficiante Que tenemos siempre Es la gente Que nos ayuda a salir todos los años Así que gracias de corazón De la morga Para todos ustedes Muchas gracias Esperemos ver el carnaval El martes Es en la telarena Del miércoles Es el cierre del ensayo Vamos a estar ahí En el club independiente De Rivera y Buzareo Están todos invitados Vamos a hacer Ahí sí La pasada completa Está en toda la morga Entrada libre Así que bueno Pueden ir todos los que quieran Hasta que explote Muchas gracias de corazón Feliz carnaval Gracias a los conjuntos también Que vienen a apoyarnos A Giovanni y a Raíz Gracias a Giovanni Que está cubriendo también el evento Y toda la gente que vino Gracias de corazón Se va la morga Dicen que no están Ya nadie sabe Por donde hablarán Por donde hablarán Si son reales Desaparecieron Si son reales Ya no volverán Yo no sé Guardar la morga Guardar la morga Yo sé que no pronunciamos Tanta despedida Que nunca cantamos Un barco se vea lo lejos Con su reflejo Con su reflejo Que ya se va La herida de ayer Aún suena que hay silencio La memoria es la Que no trae de vuelta A buscar sus pies De seguir encontrando llaves El sueño es el universo Cada verso que pidieron Fue guardado en un cajón Para que el barrio le cante Al amor y a la ilusión De que aparezcan Cual si fueran melodías Y que las madres Puedan abrazar la vida Y que los hijos Sepan que fue de su padre Y la verdad Se estampe contra el corazón Con voz de pueblo Y como puede va cantando Si los burguistas Con la morga naufragando Los que queramos Seguiremos preguntando Con mis colores Resistiendo el buen carlón Dale No afloques morias No te detengas Sentidos pies Dale No seas careta No seas coqueta Que vida vive Eterna noche encandilada Cuando el silencio Se lo fue Mientras acá lo recordamos Cantando murgas En un camión En las esquinas de la vida Se nos perdieron Puertas fugadas Para gritar que seguiremos Cantando fuerte Nunca más Murgas Sigue cantando Aunque te escuchan Aunque te quieran Aunque te escuchen Aunque te llenen Negrela Sos el lugar En donde tiende el corazón Otra vez se cierra el telón No quedan más excusas En la hora de partir El malo con su murga Sigue siendo un chiquitín Que sueña que aparezca De la nada Y cantar la retirada Florece mi viejo cachecón La murga Melodía Fantasía Identidad Humilde la poesía Que se aprende en la ciudad Que busca trascender Con su sapiencia Y alcanzar la permanencia Murga Seguir cantando En que te escuchen Lo que quieran Aunque te escuchen Aunque te llenen Negrela Sos el lugar En donde tiende el corazón Otra vez se cierra el telón No quedan más excusas En la hora de partir El malo con su murga Sigue siendo un chiquitín Que sueña que aparezca De la nada Y cantar la retirada Florece mi viejo cachecón La historia de la morga Nunca va a tener final Florece mi viejo cachecón Morga Carnaval El aplauso fuerte A la trasnochada Otra vez se cierra En donde tiende el telón No quedan más excusas En la hora de partir El malo con su murga Sigue siendo un chiquitín Que sueña que aparezca De la nada Y cantar la retirada Florece mi viejo cachecón La morga melodía Farsa sin felicidad Morga La mamá Se acercan En donde tiende el corazón En donde tiende el corazón En donde tiende el corazón No quedan más excusas En donde tiende el corazón 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 Que sueña que aparezca ¡Felicidades! Música ¡Vamos, eh! ¡Vamos, qué año, eh! ¡Vamos, la mule!